El recuerdo infinito, el dolor de que no esté, pero la alegría de lo que hizo. Un hombre imprescindible realmente, un hombre único, una sorpresa enorme, no lo conocíamos. Llegó, hizo tantas cosas que ya nos dejó las seguridades de que íbamos a poder trabajar en paz, con tranquilidad, con la ayuda del Estado. Siempre pensamos que el Estado era el que tenía que devolver esos derechos conculcados por la dictadura. Y bueno, llegó él para hacerlo. O sea que, bueno, él está presente, de alguna manera dejó sembrado y esas flores que sembró están naciendo. Y la verdad que uno lo extraña, Néstor, extraña a ese referente político y extraña a esa persona. La reflexión es que, bueno, que estamos todos con Cristina, nos dejó algo que fue lo mejor que nos pudo haber dejado, y es ella. Y la verdad que uno, si bien lo extraña, él nos enseñó también a que hay que defender esto a muerte, hay que defender el proyecto y estando al lado de ella, al lado de Cristina, dándole fuerza, o sea, estando, militando, sacrificando cualquier tiempo de ocio para que esto se siga profundizando. Y en eso, todos los jóvenes que nos sumamos a la política, estamos con la meta ciega, de que este proyecto es lo mejor que vivimos y es lo mejor que nos tocó como país. Lo conocimos y fuimos y le pedimos algunas cosas y él nos dio más de lo que nosotros le pedimos. Y la verdad que la muerte y el nuevo aniversario hace que para nosotros sea un vacío, se siente. Era una persona que cada vez que fuimos ni siquiera le tuvimos que golpear la puerta. Nos recibió, nos escuchó y nos dio a veces más respuestas de las que nosotros le habíamos planteado. Así que lo lamentamos y lo extrañamos. Fue a partir del 2003, con el cambio de la decisión política de avanzar sobre, no solo sobre la justicia, sino también sobre lo que significa la recuperación de la identidad de los nietos, nos ayudó a que este mensaje se difunda, nos abrió los canales para que podamos hacer que la búsqueda de las abuelas se transmita a través de los medios masivos. Y eso provocó un cambio sustancial porque no es menor que la gran mayoría de los últimos nietos que han encontrado su identidad. Son chicos que dudaron a través de las últimas campañas que hemos hecho. Eso significa que la comunicación y la difusión de esto llegó. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.